Con mucho cariño y gloria Y arriba colinas ¡Ay, mi amor! ¡Suelta! 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 ¡Es el ritmo punta que traigo para ti! ¡Epa! Así, así, poniendo la cadera Así, así, peleando la cintura Así, así, levantando las manos ¡Es el ritmo punta que traigo para ti! ¡Suelta! 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 ¡Dónde está Honduras! ¡Felando! ¡Vamos a ver! ¡Quiero bailar de todo! ¿Verdad? Que bailen de toda la música ¡Shovan a puntar conmigo, mi amor! ¡Sacude, sacude! ¡Gracias!